La percepción que nosotros tenemos con respecto al documento, por lo menos la lectura que yo hago al documento, es que en realidad la preocupación de la corrupción por parte del epicospado argentino tiene que ver con la corrupción privada. Yo creo que hay una cuestión que es esencial. Siempre los medios de comunicación y los grupos mediáticos concentrados pretenden instalar la responsabilidad en el gobierno. Pero en definitiva, lo que tratan es de eludir su propia responsabilidad. Ejemplo, hay corrupción y que afecta a la dignidad moral del pueblo argentino y de la ejemplaridad, como dice el documento del episcopado, cuando existe sobrefacturación de importaciones, subfacturación de importaciones, manipulación de los precios de transferencia, evasión fiscal, lavado de activos financieros. Y en general, cuando uno observa los grupos económicos más poderosos de la República Argentina y las empresas transnacionales, uno observa que estas empresas fueron denunciadas. O por ejemplo, lo que significa la fuga de capitales con las cuentas oportunamente identificadas en Suiza, 4.040 cuentas que fueron rechazadas sistemáticamente por muchos jueces que se negaron a admitir la causa correspondiente. Porque pareciera que en la República Argentina hay privilegios para unos pocos desde el punto de vista de la investigación de causas judiciales con una finalidad muy clara para percibir este enfoque categórico en la Argentina que es la doble moral o el doble estándar desde el punto de vista de la percepción de los valores morales. Por lo tanto, yo creo que definitivamente la corrupción privada es un tema que afecta el desenvolvimiento desde el punto de vista del desarrollo de un país y también de la ejemplariedad. Por ejemplo, cuando un medio de comunicación centenario no paga impuestos, en realidad evade al fisco e impide que el Estado cumpla una finalidad social para garantizar la inclusión social. Y eso es corrupción de una empresa privada. Por ejemplo, cuando un grupo mediático concentrado no acata la ley, eso es corrupción. Cuando un grupo mediático concentrado tiene cuentas desde Nueva Zelanda hasta Estados Unidos, hasta Panamá, tratando de encubrir sus activos financieros, también es un caso de corrupción. O también cuando tiene o existen denuncias de lavado de activos financieros y las causas no se investigan por encubrimiento judicial. O también cuando efectivamente muchas de estas causas, nosotros las visualizamos, no tienen la investigación, por ejemplo, en denuncias que afectan a crímenes de lesa humanidad. Como por ejemplo, papel prensa. O sea, cuando uno analiza eso y observa la responsabilidad de algunos miembros del Poder Judicial y la extorsión de grupos económicos y mediáticos poderosos, obviamente eso tiene que ver con afectación de la moral pública. Y eso tiene mucho que ver con el impacto que tiene que ver con la ejemplaridad. Por lo tanto, nosotros consideramos que el documento de la conferencia épicopa a la Argentina hace mención claramente a la moral pública y a la corrupción y obviamente la responsabilidad global de la sociedad y en ese sentido de los grupos privados. Por eso siempre se observa que la instalación mediática pretende transferir la responsabilidad al Estado o a los funcionarios de gobierno. Pero en realidad hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad de la empresa privada, de las personas que tienen que ver con la afectación de los niveles de moralidad pública y privada. Por eso me parece que hay que poner esta cuestión en su justa medida. Gracias.